¿Te parece que deberían haberlo cerrado antes el partido? Sí, por ahí creo que podríamos haber hecho algún otro gol para estar un poco más tranquilo, pero son partidos duros, el rival juega también, y bueno, lo importante es que se ganó, que se sumó al local, y eso está bueno. ¿Es un partido muy importante teniendo en cuenta el partido la semana que viene? Sí, sí, recién ahora vamos a empezar a pensar en River, tomamos todos los partidos por igual, así que, como te dije, ahora a descansar y a pensar en River. Lucas ganaron dos partidos de una manera que quizás no están acostumbrados, más allá de que su idea madre no cambia, tuvieron que aguantar y trabajarlos. ¿Es importante también que Vélez cuando no puede llevar a cabo su idea madre pueda acomodarse a las circunstancias que le propone el juego y también saber ganar de otra manera? Sí, sí, eso es positivo porque, bueno, por ahí estos partidos en el torneo pasado nos costaban un poco más cuando perdíamos la pelota, pero bueno, ahora el equipo sabe que a veces los otros equipos no estudian también, saben mucho el movimiento de nosotros y bueno, hay que trabajar y hay que trabajar el partido y eso es lo que estamos haciendo por lo menos en estos últimos dos partidos, pero creo que este fue mejor que el partido pasado que jugamos contra estudiantes. ¿Y por qué crees que no pudieron mantener esa intensidad en el segundo tiempo, sobre todo, que Atlético se les vino en algún momento? No, por ahí el resultado te lleva a retroceder un poco, el rival también juega y por perdido por perdido va el rival. Pero bueno, por el momento se jugó bien, por el momento no y lo importante que te dije es cómo se ganó y eso está bueno. Lucas, ¿cómo te imaginas el partido contra River allá en el Monumental? Creo que va a ser un partido abierto en ellos con su equipo, creo que hoy en día es de los más importantes a nivel del mundo porque creo que está muy bien y bueno, nosotros seguramente buscaremos desde la construcción como siempre hicimos y bueno, saber que no puede tener errores contra un rival como River. ¿Si tiraron el desgaste en el segundo tiempo? No, puede ser, sí, el equipo rival también te lleva a retroceder, ellos pusieron mucho delantero, coparon la mitad de cancha, jugaban mano a mano atrás, eso del primer minuto no lo hacen y bueno, a nosotros no sé retroceder esa jugada, pero como te dije... ¿Nos sorprendió? Nos sorprendió porque en el sentido de que sabíamos que podían llegar a meter gente para tirar centros y todo eso, pero creo que estuvimos bien, no tuvieron muchos tiros libres, muchos cornes y eso creo que fue. ¿Hasta es la palabra? Lo dije antes, por ahí muy duro, un partido muy duro fue, sabíamos el rival que enfrentábamos y por ahí pudimos meter nuestro juego, por ahí no, pero se ganó y eso es lo importante. Lucas es importante de otra vez la valla en cero, ¿no? Sí, sí, suma, creo que es importante porque bueno, no venían haciendo goles, se trabajó y bueno, está saliendo, pero ahora hay que seguir y seguir mejorando partido tras partido. ¿Hay que cuidarse de no encontrarse a Gastón Jiménez atajando el partido que viene? Y todo puede pasar, no se sabe, eso ya no es decisión mía. ¿Cómo lo viste? ¿En este nuevo rol de seis? Muy bien, muy bien, se practicó mucho, son decisiones del técnico y bueno, él por suerte creo que estuvo a la altura de la circunstancia. Gracias. Gracias.